Los casos de COVID-19 se redujeron considerablemente en la primera semana de junio. El promedio de letalidad y contagio disminuyó hasta un 70% en Ancash. El comportamiento de la pandemia tiene una tendencia a la disminución tanto en el registro de casos como en el registro de defunciones. Es así que durante este presente mes de junio, el promedio de defunciones por día, no tenemos entre 8 a 9 defunciones por día. Mientras que en el mes de mayo, ese promedio era de 21 defunciones y en el mes de abril de 29 por día. Entonces vemos claramente cómo el número de defunciones disminuye día a día. Y es así que ayer, por ejemplo, hemos notificado 5 defunciones. Y el mismo comportamiento también tenemos en lo que es el número de casos confirmados de COVID-19. Tenemos un cuadro sinóptico, ¿no? Así es. Si nos podríamos explicar ahí, mostrando el cuadro sinóptico, ¿cuál es la tendencia que se ha reflejado en los últimos meses? Sí, en efecto, miren, acá tenemos lo que es la tendencia de la notificación de casos. Ya. Y ahí vemos claramente que existe unas 9 semanas de franca disminución de los casos. Perfecto. Y en lo que respecta a lo que son las defunciones, también observamos cómo hay 7 semanas en las cuales las defunciones vienen disminuyendo. Se explicó que la estadística se refleja en la vacunación de los grupos etarios de 70 y 80 años, que eran los más vulnerables. Ello no implica que bajemos la guardia. Hay que tomar en consideración que antes de la introducción de las vacunas, el grupo en el cual teníamos el mayor porcentaje de fallecimientos es en el grupo de mayores de 60 años. Ajá. Y ese grupo, si hablamos de grupos de 80, 70, son los grupos prioritarios que en estos casos se están inmunizando. Ajá. Y por lo tanto también observamos una disminución franca de defunciones en ese grupo etario. Y lo cual se está ampliando. Ya hemos visto que estamos vacunando hasta mayores de 60 años y estaríamos vacunando posteriormente también a poblaciones de menores. Esta disminución de casos y esta disminución de defunciones no implica que tengamos que bajar la guardia como usted lo hizo. Ajá. Más al contrario, quizás tenemos que ser agudos y ser incisivos en esas medidas de protección que debemos de tener. Porque definitivamente también hay que saber, y sabemos, que las vacunas no nos protegen de las formas graves. Ajá. Al no protegernos de las formas graves, entonces podemos enfermar y podemos trasladar, podemos vehiculizar también en este caso el virus hacia las personas susceptibles. Se indicó que el incremento de casos se daría a partir de la próxima semana por las marchas, protestas y movilizaciones de coyuntura, además de la presencia de la cepa india en nuestro país. Después de estas movilizaciones, donde prácticamente se constituye un caldo de cultivo para la dispersión del virus, probablemente vamos a tener una tercera ola que Dios no lo quiera, que quizás sea de una magnitud menor en relación a la segunda ola. Claro, porque la cepa india es mucho más peligrosa, ¿no? Porque incluso produce hemorragias internas. Mire, de acuerdo a las investigaciones que se tiene o a los conocimientos que se tiene de esta variante india, lo que se sabe es que es una variante más transmisible, que tiene la capacidad de contagiar a mayor cantidad de personas que la variante, que en este caso el virus inicial. Y también hay evidencias de que están jugando a favor de que este virus sería mucho más agresivo. Pero lo que sí se tiene como referencia es de que las vacunas que se están aplicando son efectivas también para esta variante.